¡Fantastic Show presenta! ¿Justin Bieber lo sabía? Halle Baldwin tenía un amorío con Shawn Mendes. Muy poco fue lo que se habló de la vida amorosa que pudo tener Halle Baldwin antes de casarse con el famoso canadiense Justin Bieber, debido a que la mirada siempre cayó en el pasado de él con Selena Gomez y no de él en ella. Sin embargo, recientemente las redes sociales filtraron un romance que mantuvo la modelo con Shawn Mendes juntos un mes antes de casarse con Justin Bieber. Medios de Estados Unidos aseguran que la modelo y Shawn Mendes salieron en el año 2018 y casualmente en ese año fueron vistos por primera vez juntos en la Met Gala. En mi celebración, Shawn Mendes negó por completo el amorío con Halle, dijo que solo eran amigos y habían asistido juntos al evento, representándose a la marca Tommy Hilfiger. Poco tiempo después, los rumores crecieron y piense que la actual esposa de Justin Bieber no declaró nada al respecto. Shawn Mendes aseguró que una entrevista a la revista Rolling Stone, que efectivamente eran más que amigos, la situación se tornó más misteriosa con el pasar de los días, pues justo un mes después de ella referida entrevista, la modelo anunció públicamente su compromiso con Justin Bieber y alegó estar perdidamente enamorado del famoso cantante canadiense. Ahora bien, ¿y Shawn Mendes qué hizo? No le quedó de otra que desear la felicidad y éxito a Halle Baldwin. Aunque no cabe duda de que ese acontecimiento le pudo haber causado mucha impresión, hasta el momento se desconoce cómo terminaron las cosas entre ambos y si ella pudo romperle o no el corazón al famoso cantante. Los desafíos en las redes sociales están creados para invertirse haciendo algo bastante difícil de lograr, tal y como su palabra lo dice, lo curioso de él, Halle Challenge, son puntualmente dos cosas. La primera es únicamente para artistas y famosos, por ejemplo Justin Bieber y Ellen DeGneers, son algunos que se han incluido en este peculiar reto. El segundo lugar, el objetivo de este Challenge es completamente humanitario, nada de chistes ni de coreografías. Michael Rubin, empresario, fue el creador original de esta propuesta, al que se ha sumado el ex de Selena Gomez. Pero ¿cómo? Lo que deben hacer las celebridades es lanzar todo sobre la mesa, como una especie de all-in al estilo del póker. En otras palabras, ofrecer algo único para que miles de personas quieran donar cierta cantidad de dinero, que claramente estará destinado a combatir la situación actual en el mundo. Por ejemplo, el cantante y bailarín canadiense ofrece lo que cualquier fan ha soñado, conocerlo en persona. Así que Justin Bieber ofreció, quien que ganara iría directamente a su país, a su ciudad, a su casa, a cantarle una canción bastante especial para Justin Bieber. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Canto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.